so ahora sí vamos a comenzar con lo que son las reacciones de hoy y con la primera que me tengo que activar es una acabadita de salir mira right now lo más reciente de vico si esta se llama pregúntale a tu papá por mí a lo que te digo pregúntale a tu papá a los panitas y tú está vuelta por uno sube sube si notan empieza el vídeo ahí con los elementos retro tiene el videojuego las maquinitas de antes tú sabes para dejándote saber que esto es old school el radio el boombox quien no andaba con los boombox para ese tiempo clásico el boombox clásico cuando entra papá lion en la jungla todos se asustan entramos no alfa los demás no se ajustan plomo de mí la viva que no se buscan y filita india que van tú y top a mí buscan si me buscan así se buscan el hoy aquí tenemos a vico si ya tú sabes viene a dar clasecita yo lo había hablado en el comité urbano que lo que yo tenía era que vico si llevaba tiempo sin sacar música y que viniera ahora con algo que fuera tomado como tiraera no sé cómo el público lo recibiría pero de igual manera vamos a ver cómo le metió vico si aquí arranca con que ya tú sabes acá en la fila india que van todos para el buscan tú sabes yo me imaginaba que si iban a hacer fuletazo iba a venir a tirar par de cositas con lo que había sucedido ustedes todos recuerdan la entrevista que hizo yankee donde se refirió a vico si como que si es un pionero de rap pero no necesariamente era un pionero de reggaeton eso por eso que ahí él empieza diciendo aunque tengan los números tú sabes eso no tiene que ver con la vuelta así se buscan el hoyo no hay jerarquía para abrigar con este rollo y el neollo o el que el que no tenga tinta para este embrollo continúmelo los pasos como canadita de pollo estrellita urbanita deja que te explique el porqué mi peste es demasiado pa' tu tabique es que yo soy viejo apri lo tuyo ahí él dice estrellita urbanita deja que te explique que esta peste es mucho pa' tu tabique no sé si recuerdo qué tema fue el que yankee hizo esto pa' el tabique que yankee se tira una rima que también menciona el tabique no sé si es similar a esa vuelta pero está curioso ahí ya tú sabes tirándole balas locas a lo que es el reggaeton y toda esa pendejada y que yo tiro hip hop y tú tiras chicle tú tiras fresa yo tiro pique tú sabes el porqué mi peste es demasiado pa' tu tabique es que yo soy hip hop y lo tuyo huele a chicle tu escupes fresa yo escupo pique y que tú quieres que de nuevo te lo explique que yo caliento más que el arambique cuando veo gasto y derroche pa' el distrito y pique con una plata de contenido que pa' mi no va a lo níquel y que tú quieres que te hable de vereta que te diga que tengo tres muertos en la fulgoneta que tengo escopeta que tengo dos primos en la nieta y que de tu fantasía me convierte en marioneta no sabes que salga por ahí vico con las glisis es que mira me gusta esas barras porque te habla la real a esta edad que pueden esperar de vico más allá de que no puedan ser temas que sean de consejos que levanten el público no podemos esperar a ver a vico si ahora hablando de que las glisis y con los diablos lloren y toda la vuelta no es que le esté tirando a esa generación sino que le está hablando de que bebo a la edad mía usted no pueden esperar que yo te venga a hablar de que ando con el combo 70 y los 50 diablos muertos en la fulgoneta que tengo escopeta que tengo dos primos en la nieta y que de tu fantasía me convierte marioneta no tengo miedo de seguir mi línea de decir lo necesario sin envidia de decirles que si un cuarento lo canta sexo al menor de mi familia para mí es un portavoz de pedofilia y esa barra y le quedó duro de que para los cuarento que todavía andan hablándole a la chamaquita o sea que le hablan todavía promocionando a los menores es pedofilia miedo de seguir mi línea de decir lo necesario sin envidia de decirles que si un cuarento lo canta sexo al menor de mi familia para mí es un portavoz de pedofilia que si un cuarenta le canta de sexo menor para mí eso es pedofilia en esa categoría nada más lamentablemente yo no sé mirar desde años atrás de ejemplo y esto es nada más verdad no tiene que ver con la canción pero cuando yo escuché y mañana avísame si acaso te demora en la misma hora en el colegio donde por la tarde a sola para mí para ese tiempo don omar y esto litítero unos vejano ya para ese tiempo ya para ese tiempo cuando él dice esto de que bebo ya los cuarentones no pueden venir a hablar de que mami te buscan la escuela o si tu país entera que era lo que yo estaba hablando en una de las ocasiones no me recuerdo ni cuál era de que bebo tú no puedes venir a los cuarenta de que si tu país entera de que tu país entera de qué qué tipo de chamaca tú estás sacando por ahí sobre esa barra está súper dura porque en esa categoría podemos meter un montón mira aquí se van a picar hasta los que no era para ellos se van a picar y coño vi cómo me tiraste bueno bebito si tú a los cuarenta todavía estás y que si tu país entera de decir lo necesario sin envidia de decirles que si un cuarento lo canta sexo al menor de mi familia para mí es un portavoz de pedofilia para los ochenta y bro que era tan donde el que mi voz sonaba como walkie talkie pero desde los noventa y bro que soy aquel que cuando abre pico asusta más que choque y a esta gente ese juego con los de bro que podría ser utilizado referencia a los flow de yankee con lo de seguro aquí cabrón aquí podría si quería irme a flow modo pilero te voy a decir no 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 bebo es que aquí ahí le está tirando a yankee usando los flow clásicos pero que era tan donde el que en mi voz sonaba como walkie talkie pero desde los noventa y bro que soy aquel que cuando abre pico asusta más que choque y alista es que en toque que es más hockey suena bajito que un secreto pero aquí no soy un jockey mientras encontrar mi equivalente tiene que ir a lo de jockey no sé los mensajes vico desde los 90 mera yo hice una reacción tbt que la puedes encontrar en mi canal main en ese tema que es la de quieren lo bien que siente cuando se arrebata pero no soporta que les hable de la consecuencia que matan vico si siempre viene trayéndole el mensaje diferente con que ok mientras todo esto estaba sucediendo y estaba el perreo metido en su generación full vico si decidía traerte otro tipo de contenidos o me gusta que en esta era todavía sigue tratando de llevar ese mensaje pero desde los noventa y bro que soy aquel que cuando abre pico asusta más que choque y alista es que en toque que bajo suena bajito que un secreto pero aquí no soy un jockey siempre encontrar mi equivalente tiene que este para un mundo de ficción y encontrarte con rock y como la pongo la proponga a mí no me hacen a las letras monga la mía la de dios con estado y mi ronda y me toma fuego por tu pecho que el que tú mismo te metes con la ponga cuidado que hace tiempo no he sonado porque soy yo so que invernano toro cansado ya estáis fuera de la cueva tanto hito olfateado temporada de casa para todo el que se la busca cuidado que los añitos han pasado pero tengo más estamina con nene pericao aprieto más que la mandíbula de un pitbull endiablao y donde nada tiburón se escabulla el bacalao quien hizo este beat no dice quien hizo el beat me gustó ese esa parte ahí que le tumban como las baterías y se queda la parte de las trompetas y toda la vuelta me gustó el palabreo me gustó como le va metiendo un nene pericao aprieto más que la mandíbula de un pitbull endiablao y donde nada tiburón se escabulla el bacalao preguntarle a tu papá por mí el origen de tu papá para achácamelo a mi país diga quién es esta quita aquí diva no sabe quién pregúntale a tu papá por mí te da mí para la hay hasta la sí o sí bajamos cocos y orillas cuando pase por ahí disparadero de mi arte quiere que la sociedad te exalte escupiendo rugía de amarte a amarte sabiendo que tu propia hija de escucharte cree que voy a darte un reconocimiento de evaluarte las cosas por las aparte usted me canta para mostrarme algo solo me canta para jaltarte dime cómo es que tú sabes vico esto para jaltarse ahora mismo tanto los panitas cantando para jaltarse es un donde estamos en la industria hoy en día la música se saca basado en tendencia en esta era en la que llevamos vivir viviendo en los últimos dos años yo te diría la música se saca con tiktok en mente ya no se saca de que con el arte en mente no esta parte se va a ir viral en tiktok que hay hija de escucharte cree que voy a darte un reconocimiento de evaluarte las cosas por las aparte usted me canta para mostrarme algo solo me canta para jaltarte dime cómo crees que debo hablarte si de cada tema que usa que hay un millón de nenas que se parten cobotazo con amor pero de mano con manopla más caótico que la caída de constantinopla mis plumas no se vuelan y cuando quincón la sopla pues tiene un peso al cual ni tu pampara se acopla pasa esta copa te lo recomiendo a bañar ropa corre cuando mezclen mis tocotes con mi boca y chopa pasa esta copa consejo para aquí para toda tu sopa tengo salpito muñeca viendo en popa de letrita quise sopa no pa que te hagas loco que antes ella un poco crece cuando tu neuronas toco con mis ciriñocos con mi rompecoco pasa el símbolo sexual que no le mete que me llamen moco que te da alegrina cuando la ponga en la china que te va a salir por lo menos Vico si se ha mantenido fiel a lo que es su esencia él no está tratando de ser un chamaquito ni sonar como un chamaquito ni vestir como un chamaquito él se mantiene fiel a lo que ha sido Vico va a ser símbolo sexual que no le mete que me llamen moco que te da alegrina cuando la ponga en la china que te va a salir la telemoglobina pueden juntarse 1500 sony con 200 pinas y no va a ser más que mil cristomicina esta medicina suya aquí ahí dice que se pueden juntar 200 sony con 300 pinas algo así es lo que está queriendo decirle que se pueden juntar todos los monos no no lo veo como una tira era hacia pinas sino que lo veo más como una referencia de que mira se pueden juntar compañías poderosas como sony o 300 pinas o 300 pinas porque hasta cierto nivel se lo está dando a pinas en decir eso y nadie puede con mi diosina algo así que él dice le metió bien yo no lo veo como tira era pinas sino lo veo como que haciendo referente a eso que se pueden venir a juntar las compañías que quieran y el producto que él trae y él está bendecido por dios que te va a salir la telemoglobina pueden juntarse 1500 sony con 200 pinas y no va a ser más que mil cristomicina esta medicina cuya química te tumba desde el saque tan dura que no hay narco que el empaque tiraste bola lenta porque no sabías quién venía al bate y aquí estoy provocando tu macha que tiro jaquemate al reggaetonero que no sepa que de ritmo tengo más opciones que los quincayeros atento al meromero ay le tiro directo que le tiro un jaquemate a los reggaetoneros que no saben que tengo diferentes ritmos algo así estoy provocando tu macha esta medicina cuya química te tumba desde el saque tan dura que no hay narco que el empaque tiraste bola lenta porque no sabías quién venía al bate y aquí estoy provocando tu macha que tiro jaquemate al reggaetonero que no sepa que de ritmo tengo más opciones que los quincayeros atento al meromero bochinchero que yo valgo más por mi argumento que por haber sido el primero ahí sí ya pues siento que es una respuesta directa a lo que mencionado yankee como todos saben en la entrevista yankee dijo que pues si él era el pionero del hip hop en español pero no necesariamente del reggaeton ahí él dice yo valgo más por mis argumentos de que por quién es el pionero esa barra me gustó bastante tengo más opciones que los quincayeros atento al meromero bochinchero que yo valgo más por mi argumento que por haber sido el primero que es otra cosa no puede decir roo alejandro nada vico si fue de los pocos artistas para esa era que incursiona el baile si ustedes buscan las presentaciones de vico en vivo siempre se tiraba su bailecito y su vuelta su coreografía con los bailarines y todas las jodiendas que en esa parte vico siempre la tenía el origen de tu papá para chacomelo a mi país mira quién está aquí está aquí diva si no sabe bien preguntarle a tu papá por mí de David para la A y hasta la C O C bajamos cocos y orillas cuando pase por ahí no pase por ahí no pase por ahí no la pistita está clásica opinión del tema y videoclip pregúntale a tu papá por mí de vico si sinceramente gorillo más allá de toda la controversia de que si está tirando le va a las locas a yanqui o no le está tirando a las locas a yanqui que si mencionó a pina o no yo le daría este tema un 8 siento que a nivel de lo que es el tema está un poquito largo el tema dura 5 y pico estamos en una era donde los chamajitos incluso le están metiendo hasta un verso nada más porque la atención de la gente ha disminuido al punto de que pues ya como estábamos hablando durante la reacción estamos en la era de ticto que lo más que la gente tiene atención a veces hasta por un minuto el tema puede sonar a veces hasta largo pero si tú eres un amante del hip hop y tú amas los elementos y entiendes lo que hizo vico aquí pues el tema está bien hecho me gustó la pista tiene ese boom un bab clásico vico si la referencia que se tiró me gustó lo de yanqui es como que pues entiendo porque él se tiró lo de yo no me yo valgo más por mis argumentos que por quién es el primero porque la realidad vico si no importa si tú lo consideras el primero el segundo el tercero creo que pocos dirían que pocos dirían que vico si no fue influencia en el género urbano en lo que es el rap si hoy en día hay reggaetoneros esos reggaetoneros antes de ser reggaetoneros querían ser raperos igual que vico y miraban a vico como referente toda su vida vuelvo otra vez a lo que yo estaba hablando durante el comité urbano y creo que voy a seguir firme en esa opinión el tema está bueno hace el trabajo que él quería hacer de llevar el mensaje tirar sus pullitas pero siento que para un vico si que no habíamos tenido música de vico en un tiempito que hemos escuchado algo nuevo de vico si de repente venir para atrás con un tema como este que hoy lo vamos a reaccionar y de seguro va a ser tópico de todos los podcasts urbanos en los próximos tres o cuatro días pero lo más después de una semana lamentablemente este tema va a pasar a ser otro tema más que salió bajo controversia y después de una semana nadie habla de eso y es una pena porque a nivel de este palabreo de lo que es el videoclip fue un videoclip que no fue un párate ahí un videoclip bastante bien elaborado y el hecho de que pues se ate a la controversia y la gente de aquí a una semana quizás ya ni escucho este tema pues yo siento que es una oportunidad perdida para no un comba porque vico si nunca se ha ido sino para volver a recordarle a la gente quién es vico si porque si el que lo escucha escucha los skills de vico escucha como vico es el papá del rap pero de repente escuchan también como un vico si después que no habíamos escuchado de él nada en un tiempo viene para atrás con una controversia con una tiraera sea tu rapero favorito o no pero eso puede caerle de cierta manera a algunos fanáticos que no le apoyen la vuelta yo este tema yo lo voy a dar un 8 sinceramente esa va a ser mi opinión firme de este tema de vico si pregúntale a tu papá por mí como siempre le recuerdo hasta vico si mira mi respeto pero esta es mi opinión sincera creo que hoy en día la gente quiere escucharte más como un oye tirando esos consejos así pero no necesariamente linkeándolo a nada de controversias actuales o comentarios que te hayan dicho sino dando esos consejos de hoy mi opinión no importa un carajoso tú que estás viendo el replay en youtube déjame saber qué te pareció este tema de vico si de repente tú no estás de acuerdo conmigo a ti te pareció que es un 9 un 10 por eso es que tenemos la caja en los comentarios te reporta me deja saber tu opinión qué puntuación tú le diste a este tema si estás de acuerdo con lo que hablé de si no déjame saber lo tuyo yo voy a leer ahora que está opinando el combo que está conmigo live en twitch mira tenemos por aquí amador que dice que es un 9 y medio se esperaba de vico sino vico si un caballo dice estuvo bueno se mantiene siempre en su línea le doy un 9 dice daniel berrío alberto fernández dice que le da un 8 yo le doy un 8 en la línea vico pero no tenía que linkearlo con controversia porque sabemos que le está tirando par de pollas a yankee mencionó lo de pina que aunque lo hace como referente de disquera al mencionar la pina y pina está linkeado con yankee automáticamente la gente lo ve como una tiradera mira por aquí está manolo que dice que es un 7 tenemos dice los combats de logis están graves dice malanga con pique dímelo malanga que lo que eso es un 9 dice score 400 el tema yo encontré un 8 si me lo hubiera resumido en tres minutos ejemplo hay unas partes ahí en el medio cuando él menciona lo de que si choque yo no sé qué carajo de como rocky a esas referencias así todo ese canto yo lo hubiera sacado esas barras yo hubiera buscado la manera de editarlo más a tres minutos por lo menos un hip hop clásico duraba tres minutos 3 con 30 pero este minuto este tema dura cinco y mil y pico dice yo me lo disfruté le doy un 9 dice julio felipe dice que le da un 7 y medio el cejón dice 8 y medio por el bailecito lo alejandro que se mandó no vico si siempre van a bailar no sólo hay pullas para yankee también para coscus y analiza las barras es que mira eso cuando la parte que verdaderamente me gustó cuando él dice eso de los cuarentones es algo que yo he hablado en otras reacciones y lo hemos hablado en el comité urbano tiene que llegar a un punto donde en el género tenemos que crecer tenemos que ser uno oye y siento que eso no está pasando tenemos cuarentones que todavía quieren estar hablando de que tu país no se entere que tu país no se entere que si tú estás si tú tienes 40 y tú estás hablando con una chamaca y tú tienes que tirar una barra con que que tus padres no se enteren pero no es lo que dice vico eso pedofilia deja relajo esa parte fue yo creo que es la más que mató en ese tema y es la mejor parte en uno de los mejores points line del tema completo porque ahora mismo es que están muchos así mira con todo el despedos don omar toda esa gente y si yandel y tipo laco tempo y esto toda esa gente ninguno puede estar tirándose una vaca de que te busco después de la escuela ni siquiera en la universidad ustedes son mira los hijos de ustedes están en universidad de no pueden usar ni siquiera no es que yo lo estoy tirando para las gatas de universidad los hijos de ustedes están en esa universidad que están hablando ustedes pero nada repórtate tú en la cajita de los comentarios y también de replay y yo sigo en el indirecto más duro en general urbano ya reino